Porque eres muy buena Que un día me dejes y vuelve a estar solo como antes mi amor Me gusta estar contigo así cerca de ti Y hablar de amor de ti y de mi Y sonreír porque te quiero Yo sé que me quieres, a muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti Me gusta estar contigo así cerca de ti Y hablar de amor de ti y de mi Y sonreír porque te quiero Yo sé que me quieres, a muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti Al ver tus ojos y besar tu linda boca Me parece estar soñando Y me siento tan dichoso Cuando esté contigo Me gusta estarte mirando Porque tienes una boca tan linda mi vida Y con esa sonrisa eres un amor Me gusta estar contigo así cerca de ti Y hablar de amor de ti y sonreír porque te quiero Yo sé que me quieres, a muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti Me gusta estar contigo así cerca de ti Y hablar de amor de ti y de mi Y sonreír porque te quiero Yo sé que me quieres, a muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti Yo sé que me quieres, a muchas gracias